podemos ya generar nuestro video que se ha hecho 100% con inteligencia artificial. Como ya hemos visto en otros videos, la inteligencia artificial ya no es sinónimo del futuro. La inteligencia artificial ahora es sinónimo de nuestro presente y pequeños aparatitos como estos pueden estar repletos de aplicaciones que se basan en inteligencia artificial. La realidad es que hoy en día la inteligencia artificial se encuentra ya en muchos ámbitos de nuestra vida, además de que se aplica en diferentes campos de estudio para seguir mejorando e implementando la automatización en muchos sectores. Y el tema de la creación de contenidos no es la excepción. Así que en este video vamos a ver diferentes herramientas que tienes en tu disposición como creador de contenido para poder hacer cosas de manera original, más rápidas y automáticas cuando eres un creador de contenido. Uno de los campos en donde la inteligencia artificial se ha metido hasta las adentros es el procesamiento del lenguaje natural. Y este campo es un campo sumamente importante para la automatización de la creación de contenidos. Es decir, ¿cuántas veces no te has visto frente al ordenador con una idea genial, con algo que sabes que le va a gustar a tu público y que quieres escribir, ya sea un blog o que quieras escribir un guión para hablar acerca de ese tema en específico? La realidad es que hay algunos creadores de contenido que tienen una facilidad increíble. Inmediatamente, en cuanto se sientan en frente del ordenador o en frente de la computadora, ya saben directamente qué escribir o qué decir. Sin embargo, hay otro gran sector de los creadores de contenido en el que a veces, por mucho que tengas esta idea muy clara, no sabes cómo abordarlo y que además sea de una manera original en la cual no violes los derechos de autor de otro contenido que ya se haya hecho previamente. Para esto, la inteligencia artificial nos da una herramienta muy importante, que es la generación de texto a través de una cierta idea. Una de las más poderosas actualmente es conocida como GPT-3. Sin embargo, esta herramienta aún continúa en desarrollo, no es del todo abierta para el público. Este tipo de herramientas como GPT-3 antes se solían entrenar mucho utilizando redes neuronales recurrentes. Sin embargo, cada vez es más común el uso de transformers. Y para ir especificando cómo funcionan cada una de estas redes, haremos un video aparte donde profundizaremos y explicaremos cómo se desempeña cada una de estas. Sin embargo, una alternativa abierta para todos a GPT-3 es la siguiente que te voy a mostrar. Bueno, aquí tenemos esta aplicación en la cual nosotros vamos a poder generar automáticamente texto libre de derechos de autor funcionando a través de una inteligencia artificial. Y bueno, simplemente lo que podemos hacer es iniciar sesión. Una vez que hemos iniciado sesión, vamos a poder hacer la prueba de nuestra cuenta gratuita. Y bueno, una vez que hemos entrado a esta herramienta, nosotros aquí lo que podemos seleccionar son diferentes opciones para generar automáticamente este texto que podemos utilizar en nuestro blog o podemos utilizar como guión para un video que hagamos en nuestro canal. En general, yo por ejemplo, aquí les muestro que tenemos estas opciones de idiomas. Podemos generar texto en diferentes idiomas, lo cual es una gran ventaja. Es importante aclarar que la mayoría de estas aplicaciones funcionan mucho mejor en inglés. ¿Por qué? Porque en general la mayoría de los textos con las que han sido entrenadas suelen estar en inglés. Cada vez se incorporan más y más idiomas, lo cual es bueno, pero sí hay una gran diferencia a veces entre lo que se genera en inglés con lo que se genera en español. Sin embargo, específicamente esta aplicación podríamos decir que funciona bastante aceptable en español. Podemos seleccionar aquí cuál es el sentido que le queremos dar a nuestro texto. Algo importante es que si nosotros ponemos que genere de manera convincente, este texto que nos va a generar, claro que va a ser convincente. Sin embargo, es nuestra tarea como creadores de contenido revisar que lo que está diciendo este texto es 100% fiable. ¿Por qué? Porque muchas veces forma frases que tienen completamente sentido y son completamente fiables, pero no necesariamente están basadas en informaciones de búsquedas en fuentes fiables que haya hecho el algoritmo de inteligencia artificial para generar este texto. Por eso es muy importante y es nuestra responsabilidad, antes de publicarlo literalmente, revisar el texto y verificar que efectivamente estamos publicando algo que es 100% fiable. En este caso le voy a poner que lo quiero que me haga como un escrito de una sección de un blog. Esto quiere decir que yo voy a poder generar completamente un texto nuevo que no se haya publicado en ningún otro lado, es decir, 100% original, convincente, sobre un tema que yo quiera especialmente. Bueno, aquí en esta sección el topic que yo quiero que me escriba como si fuese un blog es acerca de el futuro de la inteligencia artificial. No, mejor digamos la inteligencia artificial y el futuro de la humanidad. Ahora además pues puedo poner diferentes kit walls, es decir, diferentes palabras claves. La inteligencia artificial tome como input todo esto que le estoy dando y le sea más fácil generar este nuevo guión o este nuevo texto para un blog. Vamos a escribir, por ejemplo, y yo creo que con estas cuatro palabras claves pueden ser bastante buenas. ¿Qué tan óptimo quiero que sea mi texto en el texto que esto me genere? Yo lo voy a seleccionar que sea lo más óptimo posible y puedo seleccionar cuántos variantes de texto quiero que me genere. Este tema que yo le estoy pidiendo que es la inteligencia artificial y el futuro de la humanidad. Vamos a ponerle dos, que nos genere dos variantes sobre este texto y simplemente lo ejecutamos. Y bueno, vamos a esperar un momento en lo que se ejecuta porque lo que hace es tomar como input todo lo que le estoy diciendo y generarme estos dos textos. Con los avances tecnológicos de la inteligencia artificial no es una cuestión de sí, sino cuándo la IA superará a la inteligencia humana. ¿Pero qué significa eso para la humanidad? Hay muchas opiniones diferentes sobre este tema. Algunos creen que la IA será de gran ayuda para nosotros y nos hará la vida más fácil. Otros piensan que la IA quitará trabajo a los humanos y eventualmente conducirá a la extinción de la humanidad. Esto es el primer texto que nos ha generado. El segundo texto que nos genera es el siguiente. Dice, la IA es una rama de la información que ha existido durante décadas, pero ahora está comenzando a tener consecuencias en el mundo real. El desarrollo de la IA y cómo afectará a la sociedad es una de las cuestiones más importantes a las que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI. El futuro de la humanidad depende de cómo usemos la IA. Si somos capaces de gestionar su desarrollo y uso de manera responsable, la IA podría desenvolver muchos de los problemas del mundo, como el hambre, la pobreza y el cambio climático. Pero si no tenemos cuidado, la IA creará nuevos problemas que los humanos tal vez no puedan resolver. ¡Wow! Estos textos parecen literalmente como si los hubiese escrito una persona. La verdad a mí me sorprende el nivel de convencimiento de estos textos. Y lo único que tuve que hacer yo es poner aquí cuál es el topic que quiero y cuáles son las palabras claves. Pero y si yo ya tengo un texto y quiero llegarle a más personas de otro lugar, hay una herramienta, esta sí es completamente gratuita, que se conoce como DeepL, que es un traductor. Este traductor de DeepL funciona igual mediante Deep Learning y es uno de los mejores traductores abiertos que existen actualmente. El nivel de traducción de texto es increíble. Simplemente yo podría tomar este texto que me ha generado aquí, esta guía, y lo paso a este traductor. Entonces, yo en este traductor voy a obtener directamente la salida de cómo puedo decir de manera convincente y correcta estas mismas frases que tengo aquí, pero ahora en un nuevo idioma, que en este caso fue en inglés. Es decir, si yo quiero llegarle a un público de habla inglesa y considero que no tengo las habilidades suficientes o simplemente no tengo el tiempo para ponerme a traducirlo, pues puedo tener en cuenta esta herramienta. Aquí te da la opción de que inicies with technological advance in artificial intelligence, pero lo puedes cambiar directamente a otra forma de decirlo. Technological advance in artificial intelligence, it's not a question. Y bla, bla, bla. Ok, entonces, bueno, aquí ya tenemos dos herramientas que podemos estar utilizando para generar nuestro contenido. Ahora, esto sigue siendo parte del lenguaje del procesamiento natural. ¿Qué pasa? Que no solo tenemos inteligencia artificial en esto, también lo tenemos en el mismo YouTube. YouTube nos ayuda, por ejemplo, cuando tienes un canal de YouTube, tú puedes tener la opción de llegarle a un público mucho más grande de diferentes países mediante los subtítulos de YouTube. Y esto también te lo genera con inteligencia artificial y te ayuda a que todo el proceso sea más rápido. ¿Cómo hacemos esto? Cuando tenemos un canal de YouTube y queremos llegarle a un público de diferente idioma al que solemos subir videos en nuestro canal, por ejemplo, aquí en Atecnea subimos videos en español para la comunidad de habla hispana interesada en temas de inteligencia artificial, también podemos hacer a veces que nuestro contenido le llegue a personas, por ejemplo, de habla inglesa. ¿Y cómo? Esto es implementando subtítulos en nuestro canal. Y lo que podemos hacer es muy sencillo ya que YouTube nos da las herramientas para hacerlo. Automáticamente YouTube va haciendo que el audio que tú estás generando en tus videos se genere a texto. Es decir, hace una detección del audio que está diciendo y lo convierte en texto. Pues simplemente aquí ya ha detectado estos subtítulos en español automáticamente mediante inteligencia artificial. Es decir, lo que hizo fue transformar el audio que yo estoy diciendo en texto. Y eso también se hace otra vez utilizando herramientas de procesamiento del lenguaje natural. En general funciona bastante bien, pero tiene pequeños errores. A veces es porque hay un poco tal vez de ruido en nuestro micrófono o porque hacemos algunas palabras en inglés o en otro idioma. Y puede que le cueste trabajo en ciertos momentos entender realmente lo que estamos diciendo y puede que cambie un poquito algunas palabras. Mi opinión utilizando esta herramienta de los subtítulos en YouTube es que aproximadamente un 90% de cómo convierte el audio en texto funciona bastante bien. Es decir, mi recomendación es revisarlo. Entonces le puedo dar en publicar. Mi audio va a estar subtitulado en el mismo idioma en el que yo lo estoy haciendo. Y esto es bueno porque al final de cuentas mi audio también va a ser subtitulado en español y eso quiere decir que le puede llegar a personas que no tienen la capacidad de escuchar y que simplemente necesitan tener los subtítulos incluso aunque sea en español y el audio esté en español porque no tienen la capacidad de escuchar y entonces estamos siendo más incluyentes a nuestro canal. Pero no solo eso. Si además de eso queremos llegarle a personas de otros países pues simplemente vamos a buscar aquí qué idioma, a qué idioma queremos que llegarles y si queremos llegarle, por ejemplo, a la comunidad de habla inglesa pues nos vamos directamente a que nos genere los subtítulos en inglés. Nosotros podemos seleccionar un inglés basado en Canadá, en Estados Unidos, India, Irlanda, Reino Unido o simplemente un inglés muy general que vamos a darle inglés. Tengo varias opciones Añadirlo automáticamente o escribirlo manualmente Simplemente darle traducir automáticamente Nuevamente, si nosotros ya nos aseguramos que nuestros subtítulos en español están muy bien aquí la posibilidad de que nuestros subtítulos en inglés estén también bastante bien también es muy alta ya que el traductor que está utilizando YouTube también es bastante bueno y bueno, yo aquí puedo mi recomendación es también dar una pequeña revisión a lo mejor en algunas partes podemos cambiar un poco la oración para que quede todavía mejor ya que habíamos terminado toda esta revisión completa le damos en publicar y ahora que ya vimos cómo generar texto prácticamente de la nada y cómo poder subtitular nuestros audios y además cómo hacer la traducción vamos a ver un poco el efecto inverso el efecto inverso es el siguiente bueno, lo que hemos estado viendo nosotros habíamos convertido el audio en texto con la herramienta de YouTube ahora queremos hacer lo contrario imaginemos que ya tenemos nuestro guión un guión que ya sea que lo escribimos nosotros o que lo escribió una inteligencia artificial y se generó pero tal vez nosotros no somos los que queremos decir ese texto simplemente no queremos que nuestra voz o que nuestro audio salga directamente en un video y lo que queremos es utilizar una voz artificial para que diga lo que estamos nosotros escribiendo o lo que escribió la misma inteligencia artificial vamos a tener esta herramienta que se llama Moore Artificial Intelligence y bueno, lo que podemos hacer es abrir el estudio y cuando abramos el estudio nos va a pedir nuevamente que creemos una cuenta que iniciemos sesión para poder continuar aquí yo ya he iniciado sesión y vemos que entramos directamente a un mini estudio en este estudio nosotros vamos a poder dar directamente cuál es ese texto que queremos que lo convierta a voz entonces yo aquí voy a, puedo darle un texto que no he creado yo que se creó completamente automático con esta inteligencia artificial como este que tenemos aquí vamos a darle justamente lo único que tengo que hacer aquí es introducir mi texto ahora, si yo dejo esta voz que está generada aquí es una voz de habla inglesa entonces, ¿qué va a pasar? que el acento con el que hablen y se genere esta voz artificial va a ser un acento bastante tendiendo a una persona de habla inglesa intentando hablar español lo bueno de esta aplicación es que nosotros podemos, tenemos opciones en español para poder generar aquí este audio en español obviamente, como mencioné inicialmente hay más opciones en inglés y suelen funcionar mucho mejor sin embargo, también ya funciona bastante aceptable para español incluso aquí podemos seleccionar si queremos español de México o español de España vamos a seleccionar español de México y para español de México tenemos prácticamente dos opciones una voz masculina y una voz femenina pongamos una voz femenina simplemente le damos en generar voz acorde a todo lo que está escrito en esta caja de texto y ya que tenemos generado todo este audio ya lo tenemos generado ahora automáticamente como una voz artificial que va a estar repitiendo este guión que se creó también de manera artificial vamos a escuchar cómo suena esta voz femenina diciéndonos todo lo que le hemos puesto que tenía que decir con los avances tecnológicos en inteligencia artificial no es una cuestión de sí sino de cuándo la IA superará a la inteligencia humana pero ¿qué significa eso para la humanidad? hay muchas opiniones diferentes sobre este tema wow como podemos observar tiene una voz un poco automatizada se nota que es una voz artificial no es una voz tan natural si estuviéramos probando la versión en inglés con un texto en inglés sí que ya se tiene mayor avance y sí que se escucha se pueden escuchar voces artificiales un poco más naturales es decir que no suena tan que es una IA sino se puede incluso hacer pensar que es la voz real de algún humano en este caso se sigue notando un poquito todavía la parte artificial pero es parte de lo mismo en general este tipo de aplicaciones han sido más desarrolladas para los textos de habla inglesa pero cada vez se está mejorando más para los textos en español bueno y una vez que ya generé mi audio de manera automática un audio artificial si yo quiero insertarlo en un video pero que este video sea de transiciones de imágenes que vea imágenes ¿de dónde consigo estas imágenes? o ¿cómo le hago para obtener imágenes libres de derechos de autor creativas y que además se puedan hacer con inteligencia artificial? pues muy sencillo también la inteligencia artificial te da varias herramientas para poder generar imágenes automáticamente a partir de un texto es decir yo le pongo qué es lo que quiero y la inteligencia artificial me va a dar cuáles son unas imágenes que ha generado completamente nuevas imágenes en las cuales no tienen ningún derecho de autor porque son completamente nuevas y originales y muchas de estas también son creativas una de las herramientas más sonadas últimamente es la de Dalí Dalí es una herramienta que tenemos en la cual actualmente sigue en investigación pero es una herramienta que le podemos dar directamente un texto y este texto me lo va a generar en una imagen completamente nueva con el sentido que nosotros le queramos dar esta inteligencia artificial ha mostrado resultados tan increíbles y novedosos con los cuales a veces nos genera fotos que parecen 100% reales como si de verdad alguien las hubiese tomado y son fotos libres de derechos de autor porque las está generando una IA a partir de lo que nosotros le estamos solicitando la cuestión aquí es que Dalí como tal todavía sigue en fase de investigación sin embargo hay algunas opciones que tenemos actualmente como usuarios que podemos utilizar y una es Dalí Mini Dalí Mini funciona muy bien no tan bien como Dalí pero bueno nos ayuda bastante y yo puedo dar aquí una frase la frase que yo quiera y esa frase me va a generar una gran cantidad de imágenes completamente nuevas y originales que yo voy a poder utilizar mi sugerencia es que estas frases o el texto que ustedes pongan lo pongan en inglés ya que actualmente sigue funcionando mejor si nuestro texto está en inglés si no sabemos cómo decir una cierta frase en inglés pues ya saben podemos utilizar Dit L para la traducción resultados en función de si queremos algo realista algo más caricaturesco y esto nos va a permitir generar contenido pues muy interesante por ejemplo aquí nosotros pedimos que nos diera un aguacate en forma de de chango y bueno estas son las opciones que tuvimos la verdad es que es bastante creativo y todas estas imágenes las podríamos utilizar para incluir en nuestro video o en nuestro blog en lo que nosotros quisiéramos y son imágenes 100% libres de autor nuevamente porque quien las ha generado es una IA y para cerrar con broche de oro vamos a ver cómo generar un video literalmente un video completamente hecho con IA y vamos a utilizar esta herramienta que tenemos aquí para generar nuestro video 100% hecho con IA vamos también a utilizar este esta aplicación de de Pictory y bueno aquí ya he iniciado sesión para poder utilizarla de manera gratuita y lo que voy a hacer es seleccionar qué es lo que quiero que me haga esta inteligencia artificial dice que hacer un artículo hacia video o un script hacia video y lo que voy a hacer es justamente quiero que me haga de este script a un video y cuál va a ser ese script pues va a ser un guión un guión que yo no escribí es un guión que escribió directamente una inteligencia artificial y es este mismo guión que tenemos aquí que nos generó esta IA vamos a ponerlo como entrada aquí a nuestro a nuestro generador de video con inteligencia artificial y bueno una vez que ya tengo este texto le voy a dar en proceder y aquí yo puedo seleccionar qué tipo de video quiero que se genere que puede ser uno de pantalla completa uno para el móvil por ejemplo para subirlo a TikTok si queremos o que sea de un cuadro uno a uno que estos a lo mejor suelen ser mejores para Instagram yo le voy a dar este que es el formato que más se usa para YouTube y le voy a dar el siguiente ahora va a estar procesando este texto que yo le estoy diciendo para poderlo convertir a audio primero entonces bueno nosotros tenemos aquí la vista y lo primero que hace es hacer como nuestro texto en subtítulos lo vemos aquí y va pasando nuestro texto solamente en subtítulos y con audio con un audio especial que está libre de derechos de autor yo lo que quiero es que no solo lo ponga como subtítulo sino que también se genere una voz artificial aquí y que esta voz artificial sea la que vaya mencionando todo el diálogo que tenemos aquí algo importante que decir es que solamente tenemos diferentes acentos de inglés no tenemos todavía la opción en español así que al final de cuentas aquí vamos a tener todavía esta sensación de que de que no es tan natural no solo porque se esté hablando desde una voz artificial sino también porque el acento de la persona que esté hablando va a ser un acento inglés para generarse todo esto de manera automática la verdad es que está muy bien y si queremos generar contenido en inglés pues qué mejor porque nos va a funcionar todo esto de maravilla sin embargo yo siento no sé qué opinan ustedes que las figuras pues no no tienen mucho que ver así que nosotros tenemos la opción de decirle bueno imágenes que no tienen derecho de autor y que puedo usar libremente en estos videos bueno yo aquí puedo decirle que esta búsqueda se enfoque en artificial intelligence y así lo que voy a ir haciendo es simplemente puedo seleccionar cualquiera de estas y sustituirlas y bueno finalmente cuando ya tengamos este video que prácticamente se ha generado automáticamente porque recordemos porque recordemos que el guión se generó automáticamente recordemos que el audio se generó automáticamente y que hemos seleccionado imágenes completamente libres de derechos de autor hechas por IAS también generadas automáticamente podemos ya generar nuestro video que se ha hecho 100% con inteligencia artificial en otro video diferente voy a compartir con ustedes cómo queda este video hecho 100% con inteligencia artificial ustedes han sido testigos de realmente mi poca intervención para hacer este video y que prácticamente todo se generó de manera automática y ya me dirán qué tal les parece si lo utilizarían para crear su propio contenido si les parece útil o no y si conocen herramientas de inteligencia artificial que ayuden a los creadores de contenido también no olviden compartirlas en los comentarios algo importante que me gustaría decirles y que me gustaría comentar con ustedes es que debemos también de ser responsables con el uso de la inteligencia artificial para generar contenidos porque como mencioné a veces el texto que se está generando para el guión o el texto que vamos a compartir en un blog entre otras cosas no necesariamente es 100% fiable por lo cual es importante y queda bajo nuestra responsabilidad como generadores de contenido hacer un buen uso de estas herramientas así que bueno sin más que decir por el momento por favor si te gustó este video dale like suscríbete porque la mayoría de los que ven mis videos aún no están suscritos y además no olvides dejarme en tus comentarios que cuál de todas estas herramientas es la que te parece más útil nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Gracias!